Búho Hop Hop Piernas, hombros, cabeza, cabeza Piernas, hombros, cabeza, cabeza Cara, manos, esta y esta Piernas, hombros, cabeza, cabeza Vamos a hacer deporte Juntos vamos a reír Vamos a hacer deporte Con Hop Hop a repetir Vamos a intentar hacerlo más rápido Piernas, hombros, cabeza, cabeza Piernas, hombros, cabeza, cabeza Cara, manos, esta y esta Piernas, hombros, cabeza, cabeza Y si lo hacemos aún más rápido Piernas, hombros, cabeza, cabeza Piernas, hombros, cabeza, cabeza Cabeza, cara, manos, esta y esta Piernas, hombros, cabeza, cabeza, cabeza Juntos vamos a reír Gracias por ver el video.